TURBO FOSTON a la madre muchachos porque porque el pinche y los resbalosos por eso tranquilamente ya saben que todos los programadores dicen pongamos hielo que parece la complicada que sea un reto esto y no nada más maldita sea voy a morir en las primeras muchachos para que les miento vean nada más que control rapidito nos hacemos de una estrellita muchachos nos hacemos de nuestro símbolo un estrellito vayamos al templo de la desesperación ha sido rápido así de temprano a ver la estrella de nosotros esta vez maldita sea es que ni siquiera puedo que caiga la primera pero en la segunda si y en la tercera tal vez también no no casi 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 pero pudo estuve cerca ay pendejo esto chiquirriquix húndale no se es muy rayos es que a ver vamos a irnos así como como protegidos por diosito porque si esta muy cabrón no mira esta esta para aquí sea rápido sea rápido y no estemos desperdiciando cosas va pues oh como estan buenas como les fue me la van a regresar miren ah no me dieron un marchito oye entonces aquí creo que este es el lugar donde nos dan el traje del famosísimo hammer brush o como se le conocía por acá al menos en nuestro círculo a la madre el chunito traje de chunito por ahí ver muchachos ay lo de su madre pinche hielo porque diosito porque ay no agarralo agarralo uy ay lo de su madre y saben cual es el problema que el hielo te resbalas pero en estas madres no en estas estas normal pero tu cerebro dice wey todavía es hielo te resbalas aguado y entonces empiezas a como que a maniobrar de más y se te va el demonio todo no bichis juegan con tu cerebro muchachos si se siente feo que te anden ahí mangoneando pero si entonces eso es lo que me pasa normalmente mira por ejemplo aquí me resbalo acá no pero aún así sigo ahí voy agarralo 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 eso no ya 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 vamos a llevárnoslo por si acaso no se lo quiso llevar que transe no te muevas no te muevas viste tranquilo vamos a lograr un este ahí ahí está ahí ahí está eh muchachos chingas la vi nomás dos milisegundos vi esa madre y sabía que era una vida muchachos rapidísimo vamos muy bien vamos muy bien espero que esto no sea no determine no es que no se termine nuestra suerte en este momento pero vamos muy bien conseguimos otra estrellita vamos tranquilos de dos dos o sea vamos sacando esta onda y poquito a poquito vamos a ir sacando este los los bueno si tenemos seguimos teniendo la misma suerte vamos a sacar todos los los niveles tranquilamente siempre las orillas muchachos chequense que hay en las orillas mira otra estrella aquí ya está nos va a dar chance de revisar la otra y no nos vamos con las manos vacías ¿verdad? honguito si yo fuera honguito ¿en qué carta estaría? ¡en esta! ¡oh! ¿qué onda? ¿vieron eso muchachos? rayos nunca en la vida volveré a serlo si yo fuera una flor y creo que ya estoy exprimiendo estaré aquí maldita sea se ve que soy honguito porque fue el que nos nos trajo la suerte a la madre a ver a ver ¡ay cabrón! no seas no seas pendejo es lo que les decía hace rato espero no calabaciarla no decir la frase no está yendo bien mala madre y terminamos con la misma ¡ay hijo de su madre! es que esto está cabrón muchachos terminamos con la misma suerte de siempre mira nada más ah caray aquí creo que corría chinga su madre no seas pero salta huevón chinga opa eso eso no me la sabía muchachos ya estamos aquí y hay que volar no seas ay dios de mi vida es que es que lo que les decía del hielo y del hielo y del no hielo te resbalas ay caray espérame tantito tengo que estar mentalizado para esto darme el tanuqui a volar tanuquí escamente ahora por fin por dios por favor si me estás escuchando en este momento si te apiadas de mi alma por favor no me hagas perderlo rapidito muchachos déjamelo disfrutar un rato que al menos que se impregne de mi olor chinga no que no que apenas salgo y me lo chingas amigo eso si no está bien no está bien no habla bien de ti no habla bien de ti como señor que hace milagros que déjame que roñera para donde muchachos salto ay no 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 puede ser no se que acabo de hacer lo hice bien lo hice bien wey hay fondo no se déjenme ver ah rayos y ahora no quiero aventarme avisa el demonio todos no seas no seas imbécil por poquito ay no se quedan 5 videos pero bueno tengo el traje de tanuki y no me lo quitaran en un buen rato de eso de eso me encargo yo muchachos vamos a agarrar el longuito primero acá a ver si nos da otro trajecillo de tanuki por ahí o tal vez el trajecillo del chunibrips si trajecito del chunito lo tenemos muchachos que bonito que bonito es el traje de chunito lo tenemos en nuestro poder el tanuki sigue siendo el mejor nada más que bonito que bonito creo no me crean mucho pero creo que este traje tiene el poder de eliminar fantasmas muchachos uff que power sería eso que power sería eso ojalá nos topemos un fantasma para probar si es verdad o no el chiste es caerles en la cabeza con el no 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 se metan conmigo ay 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 casi me lo quita tanuki forever venga 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 eso opa hay que te llevo si necesitaba el poder opa ya está jipi vámonos vamos vamos mira nada más que pinches marometas en el aire se está dando venga muchacho tú una vez me lo quitaste no seas malito no seas malito compórtate mijo eso aquí te espero fanfarrias porque es la primera vez que completo dos niveles con mi pinche tanuki puesto muchachos el poder del tanuki está conmigo el poder del tanuki y yo somos uno solo aquí debería salir con tanuki que tranza venga muchachos la estrella tiene que ser de nosotros si sacamos la estrella acabamos el juego ay bueno en esta ya no sacamos la estrella y decimos no, no más ah maldita sea pero como es posible eso mira nada más hijo de su madre se nos van acabando las oportunidades muchachos se nos van acabando las chances de obtener una estrellita nada más ya saben no necesito las vidas no estamos en necesidad hasta ahorita pero o sea si sería bueno no hijo de su madre me acaba de clavar en algo no sea así la madre por pinche ambicioso no sé qué chingas había ahí pero me madreé maldita sea ay no más qué falta de respeto le acabo de meter al tanuki muchachos qué falta de respeto una semana de estas a ver qué demonios todo por pinche ambicioso y por curioso muchachos esa es la palabra por curioso chinga hoy día pude haber hecho esto así así con mi tanuki bien locochón mira para eso para eso para eso perdió un tanuki maldita sea plañirán plañirán todos los que quieran este juego este tan bonito juego muchachos aquí los espero ay wey hasta ahorita me enteré bueno no ahorita ya a esta edad me refiero no cuando era niño que las monedas realmente ocupan un este ay un papel muy importante en el juego muchachos ay hijo de tu madre eso tú piensas ay chis monedas ahí andan a lo pendejo como hacer hace tiempo dije no de que ay si no seas hijo de tu que hiciste cabrón estaba en media historia de las monedas ah como es huevón es hijo de su madre que pedo que pedo con la vida muchachos ya vais al demonio todos todos se pueden ir al mismísimo demonio yo voy a pasar esto con mis propios méritos ya y bueno les platicaba de las malditas monedas como yo les decía hace unos capítulos diciendo que por qué no por una tiendita algo más chido que donde te gastas tus monedas risco cabrón que pedo conmigo si donde puedas estar así más tranquilo que crean como demonios entonces wey si pasa ya tranquilo tranquilo porque si no empezamos a golpear gente aquí nos va mal no quiero regresar a la cárcel muchachos no quiero creo que es el pedo de las monedas hablo de las monedas si vale madre a ver lo voy a decir rápido entonces las minchas monedas si coleccionas las suficientes y si tienes un número impar y si diosito te ayuda y si el tiempo está impar también y si son múltiplos de 11 un chingo de desmadres te dan cosas extra como por ejemplo el barquito ese de monedas que ya nos había tocado este ah no manos y ahora salta Willy salta salta con toda tu fuerza ay por fin hijo que te dignas a dejarme pasar dos veces dos veces cabrón hijo de tu madre pero bueno entonces a ver acabas un nivel con el número de monedas en múltiplos de 11 además que coincida con el número de puntos que tienes chingado y entonces que el tiempo esté en un ¿cómo se llama? el número impar con eso desbloqueas ya sea que estos weys ah cabrón hijos de su madre ya sea que estos weys se conviertan en barcos de monedas hijo de tu madre en barquitos de monedas o que ah cabrón otra vez me va a trabar aquí ah ay 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 no no se es pendejo oh en el aire ah entonces estos weys se convierten en barquitos de monedas o en su defecto aparecen este hongos azules que en el juego eran blancos o algo así pero bueno entonces aparecen esos y en esos te dan cosas especiales como una manita pe que esos ya saben que solamente te lo dan cuando ay wey estamos muy misteriosos aquí aguanta 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 hijo de tu madre no me moví para que no me cabrón ah bueno ya creo que me distraje mucho muchacho y por eso estoy sufriendo malditas ya yo quería hacer esto rápido ni limadas ahora si perros no se aspero como chingao ya ya ahora si pero bueno hay muchos misterios además de las esas mencionadas ahí está hijos de su madre aguanta 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 ahí está dame ese agujito ya me agaché porque si no este buen me pega y cosas que yo no sabía o sea ya alguna vez había hecho chinga que pendejo alguna vez había hecho una mini investigación en el cual te daban esas cosas y la verdad yo no conocía un ítem que te dan que es un un ancla la neta yo no sabía hasta yo vi el ancla y dije que pedo estar todo hackeado esa madre ay chingan no era por aquí muchachos fíjense fíjense eso bueno ya tenemos esto tenemos que volar seguramente por aquí y entonces no es por aquí es por el segundo supongo vámonos por el tercero ah bueno es por aquí es por aquí es por aquí ya estamos bien y el ancla sirve yo dije que chingas una pinche ancla pues lo usas en los niveles de ah no seas hijo de la chingo no tengo que ir por otro pinche de esos cabrón chinga el ancla dije bueno la consigues en el agua la usas en el agua pues es todo chido tranqui tronco pero no tiene un uso bastante pues bastante inútil por así decirlo doble perros pero a la vez como que pues si si tirare un poquito de paro supongo ay cabrón que horas le pegue a esa madre ay cabrón que loco esta el ancla sirve para que cuando no puedas este pues pasar el nivel del barquito ah cabrón ah cabrón uff fíjense ah está cabrón está cabrón esto ya vi donde es ya me acordé venga ahí estamos otra vez ya agarramos esta madre a ver si estas chingaderas no me matan carajo al hijo de tu pinche cola o sea el demonio ahhh ya ya maldita se fue un pedo hacer esto muchachos disculpenme la tardanza a la madre si este juego me quiere sacar un coraje lo está logrando pero con creces muchachos con creces ay demonios me está volviendo loquísimo me está volviendo loco muchachos ya no sé ni que hacer uff yo pensé que íbamos a hacer bien este este video o esta parte pensé que íbamos a estar más tranquilo pero como que no dijeron no quiero que te pinches vuelvas loco chingues por qué no por qué no why not me quise ir rápido me quise ir sabio y saquese que mira que está esta madre maldita sea bueno fue rápido fue rápido otro honguito aquí chingo ese ya lo había descubierto creo antes maldita memoria me falla vamos de nuevo vamos de nuevo a ver que demonios uff estos pinches niveles están complicados estas madres ahora como que se juntaron toda la bandita no saquese que no si si o no si o no si no 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 creo que si ay ánimo ya decidí tomé mi decisión muchachos no sé si fue la ay acertada no me dio con la pinche letita bueno todas más la iba a perder maldita sea creo que si me hubiera traído esta madre me hubiera traído la la flor de ciguis aquí no era muchachos mira que bonito brilla el agua que hermoso no 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 chingao a ver como eres estorboso cabrón a ver si ya te mueves chinga madre no me hagas ponerme agresivo muchachos que aquí nos da que terminamos mal todos queremos llevarnos las relas la fiesta ojalá hubiera sido por aquí si no ya hubiera valido madre tranquilo 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 y nos la amanecemos muchachos no 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 hijo de tu madre me quedé aturado maldita sea a ver a ver ya tengo que tengo que tranquilizarme muchachos porque esto está muy cabrón otro traje de chunito como chingados no como chingados no cuantos niveles nos faltan vamos a ver vamos a ver tantito si no aquí le vamos a dejar no si aquí le dejamos este capítulo muchachos continuamos en una segunda edición de este mundo de hielo que es una patada pero ahí acomodada ahí mismo muchachos si llegaste hasta aquí considera suscribirte y darle un gran like a este video por todas mis muertes por toda mi desesperación muchachos esperamos que para el siguiente no sea así nos vemos en un siguiente video yo soy Chad bye